En las últimas semanas, los distintos medios de comunicación se han venido haciendo eco de que el Gobierno Balea comienza a reclamar la devolución de las ayudas concedidas con ocasión de la pandemia del COVID, lo cual ha generado una considerable preocupación entre los empresarios baleares. Dichas ayudas fueron concedidas en el año 2021 a aquellos empresarios, fuesen personas físicas o jurídicas, que hubiesen acreditado contar durante el 2020 con una caída de su volumen de operaciones superior al 30% en relación con el año anterior. No obstante, dichas ayudas se otorgaban con carácter directo y finalista, es decir, con el objetivo de cumplir las pérdidas económicas ocasionadas por mord de la pandemia. Por ello, los adjudicatarios debían justificar que las ayudas concedidas se habían usado para hacer frente a las deudas mantenidas con proveedores y con otros acreedores, importes que, en muchos casos, alcanzaron hasta los 600.000 euros. Además, los solicitantes debían comprometerse con una serie de obligaciones, tales como la no repartición de dividendos durante los años 2021 y 2022. Pues bien, desde las pasadas Navidades, el Ejecutivo Balear viene realizando una revisión detallada de todos los expedientes relativos a la concesión de dichas ayudas y remitiendo requerimientos misivos a los empresarios a los efectos de presentar documentación complementaria que acredite que las concesiones se encuentran plenamente justificadas. Lo anterior comporta, pues, que numerosas empresas de las islas que no han sido capaces de cumplir con los requisitos exigidos por las bases reguladoras, ahora se vean en la tesitura de tener que devolver las ayudas, importes a los que, además, se les deben añadir los intereses de demora. Todo ello, recordemos, pese a haber transcurrido más de tres años desde que las ayudas les fueron concedidas.